Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Monse Caldas es un rival difícil que lleva varios años de trabajo con el mismo técnico. Entonces será un primer partido complicado, pero bueno, lo hemos venido preparando bien para afrontarlo. Después de su experiencia, por favor, en el fútbol europeo, que le pueda aprender a un hombre que conoce mucho la vida del futbolista sudamericano. Y la segunda, se habla mucho al regreso de los veteranos, de los hombres experimentados. ¿Qué siente que hombres como usted, como Fernando Lutero, como Rodallega, le aportan al fútbol colombiano? Bueno, sí. Respecto a la primera pregunta, el profe es uno que tiene mucha experiencia, recorrido. Es uno que sabe trabajar los partidos, ¿no? Y estoy muy contento de tenerlo como técnico porque de verdad que es un excelente entrenador. Y bueno, respecto a que hemos regresado mucho al fútbol colombiano, es positivo para el fútbol porque seguramente podemos aportar un poquito más de nuestra experiencia, nuestro recorrido que hemos adquirido. Y esperemos que sea un gran año para todos y que se vea un lindo espectáculo para el fútbol colombiano. Gracias, Cristian. En esto, resta el juego de la directora de la Patricia, que me dio al fútbol nacional. Muchas gracias. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué punto aquí cuando llegó a la sede de guardia? ¿Cómo ve el grupo de trabajo? Y sobre todo, ¿cómo ha sido el trabajo con los jóvenes, con los defensores con los que está usted trabajando en este momento? Sí, no, mi llegada aquí fue excelente. Pienso que hay un grupo de trabajo excelente en todo sentido. Llegar aquí a Atlético Nacional es algo maravilloso por todo lo que representa Nacional, ¿no? Y bueno, hay muchos jóvenes talentosos que tienen muy buen talento y aquí estamos para aportar un poquito de nuestra experiencia para que vayan creciendo y mejoren en cada aspecto. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Cristian, ¿qué tal? Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenos días, deporte, Cristian, bienvenido a Atlético Nacional, bienvenido a la ciudad y seguramente la nada la bienvenida en el Estadio de la Nación de los que van a ir a observar el juego. Bueno, hablando un poquito del juego, precisamente del partido, usted como salero central, ¿en qué posición o con cuál cree que se puede sentir mejor? ¿Lo puede hacer en ese tercer defensa, jugando con tres atrás o puede ser un poquito más como jugando con cuatro? Bueno, eso lo preguntamos porque sabemos que el profesor Pablo Otori maneja muchos diseños tácticos sobre el campo de juego y lo otro, ¿usted cómo se imagina el partido? ¿Cómo se imagina el compromiso frente a José Carlos, teniendo en cuenta que es fútbol profesional colombiano, usted viene del exterior, que seguramente le ha hecho seguimiento a nuestro fútbol, pero ¿cómo se imagina ese escenario? Primero lo del tema táctico y luego lo del escenario. Gracias. Bueno, sí, el tema táctico, yo en San Lorenzo venía jugando, si juega línea de tres, jugaba en el centro, era el del medio, ¿no? Bueno, si hay la posibilidad, está bien, si no, jugaré donde el profesor decía, pienso que no hay problema. Pues seguramente la defensa cuatro me gusta más y me facilita más, ¿no? Porque la tengo muy bien estudiada. Y respecto al primer compromiso, pues, como todos, será un partido difícil, intenso, sabemos que Monse Calda, todos los equipos se preparan para, se preparan bien para, para hacer un gran campeonato, ¿no? Y entonces, seguramente ese primer partido será complicado en casa y todo, pero nos estamos preparando bien para, para dar una buena imagen a, a, a todo nuestro público. Buenas tardes. Estoy preparando bien para, para este primer partido y, bueno, esperemos que, que podamos arrancar con el pie derecho y, y dar una, una buena imagen para, para, para toda nuestra hinchada y, bueno, y para nosotros mismos. Cristian, Cristian, buenos tardes. Buenos días. Buenos días. Cristian, es un nombre muy experimental, pero este grupo tiene una particularidad que está llena de jugadores pobres. En el inicio de las temporadas, lo más difícil es el análisis del rival, porque todavía no hay mucha información. Sin embargo, quiero preguntarle, ¿qué debe hacer Nacional y qué no debe permitir que hagan Cicatlas para llevarse la victoria a este de Délica? Una buena pregunta esa Nos tenemos que enfocar en lo que hemos trabajado durante esta pretemporada Seguramente hemos adquirido una cierta información de parte del cuerpo técnico Y eso es lo que vamos a sacar el juez en el primer partido Y seguramente nos tenemos que hablar mucho Yo creo que la comunicación va a ser bastante importante para este primer encuentro Y bueno, y para todos los demás Yo creo que ahí, si nos hablamos, seguramente vamos a limitar muchas falencias Toma Jaramillo de Ponta de la Montaña del Escuadro Buenos días, ¿cuáles son las sensaciones después de la pretemporada que hizo con el club? ¿Y con cuál de los compañeros se ha sentido mejor en esta salada central? De pronto con Luis San Castro, con Juan Felipe Aguirre o Sergio Moschea ¿Con cuál de ellos se ha sentido mejor y con cuál de ellos de pronto podría tener más confianza? Bueno, las sensaciones son muy positivas Estamos motivados para el campeonato O sea, llevamos muy poco tiempo de trabajo Y con los muchachos, con todos me he sentido muy bien Seguramente es una linda competencia Porque cada uno de los muchachos tiene la capacidad para ser titular Y seguramente hay que demostrar día a día Día a día quién se merece ese puesto de titular Y bueno, así lo estamos haciendo Y de verdad que me siento muy contento Porque es una competencia muy buena y muy sana Y esperemos estar ahí entre los titulares Seguramente estoy en un 80% Un 80% Hemos trabajado muy bien, así como te digo Y lo que mejor, digamos Es la motivación La motivación que tengo es bastante importante, buena O sea, yo he venido acá a seguir demostrando Y a seguir rindiendo que es lo más positivo Entonces pienso que después que uno tenga motivación Pueda hacer muchas cosas Y eso es lo que yo he venido a hacer aquí Buenos días, señor Buenos días Bueno, lo que yo puedo aportar a este grupo Seguramente, digamos, siendo un segundo técnico dentro del campo Acomando a mis compañeros Esa vocecita que a veces ayuda para que el compañero se organice mejor Y bueno, y que siempre hay que salir a buscar los resultados Hay que salir a buscar los partidos Yo creo que eso no puede faltar Esa motivación de salir a entregarlo todo Y bueno, y esperemos que podamos ejercer un lindo fútbol también Que eso sería lindo Muchísimas gracias a todos Gracias, Cristian Muchas gracias Gracias, Cristian Gracias, Cristian Gracias, Cristian Gracias. Continuamos con la rueda de prensa, ahora es el turno de Jailer Gómez, Winesport. Jailer, buen día, un abrazo hermano. Jailer, sensaciones para este inicio de la liga y bueno, de pronto qué decirle al hincha de Atlético Nacional porque usted sin duda alguna era de los hombres que el hincha de Nacional quería ver, de nuevo con la camiseta verde luego de su paso por Argentina, pero en Santa Fe, en Pereira no fue de pronto, las mejores presentaciones. ¿Qué sensaciones tiene para este inicio de la liga donde vemos sin duda a un Jailer reseteado totalmente? Bueno, primero que todo, buen día para todos. Feliz, muy contento de estar otra vez aquí en mi casa. Como tú lo dices, la sensación del hincha es que nos apoyen. Sabemos que por el momento estamos viendo una situación complicada, pero creo que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante y pedirle al hincha que nos apoye porque es muy lindo ver el atrancio lleno. Hola Jailer, José Luis Alarcón de ESPN, regreso a Atlético Nacional en una posición que es fundamental y más para lo que quiere el profe, jugar con ese 4-3-3. ¿Cómo analiza usted la competencia sana entre sus compañeros, lo que ve hoy de un Sebastián Gómez, que seguramente estará post-lesión, lo que es un John Duque y lo que son los muchachos que vienen justamente en alza en esa posición como el mismo John Solís? Creo que los compañeros que están son demasiado buenos. Creo que la competencia que genera el grupo es demasiado importante porque, como te digo, hay jugadores que con la competencia te hacen mejor jugador y creo que hay una competencia muy sana y si Dios permite, cada uno hará lo mejor para el grupo. Jailer, buenos días. Charlene García. ¿Qué podemos esperar de Jailer este semestre con la experiencia que ya adquirió? Bueno, creo que durante los tres partidos que estuve primero aquí en Nacional cuando era más joven, ya ves un chico más maduro, con muchísimo aprendizaje, con rodaje internacional, gracias a Dios. Van a ver un Jailer con muchísima entrega, muchísimo liderazgo como siempre lo ha visto y esperemos aportar un granito de arena al equipo. Hola Jailer, buenos días. Néstor Restrepo de la Bitácora Verdolaga. Jailer, luego de su paso por el Colón de Santa Fe, usted retorna al fútbol colombiano y no se logra consolidar. ¿Cuáles son esas expectativas concretas para usted este semestre en Nacional? Sobre todo pues que tiene muy buena competencia en esa primera línea de volantes. Creo que este año y durante siempre lo he dicho que este es el equipo donde me iba a conocer, el equipo que le debo muchísimas cosas. Creo que daré lo mejor para hacer historia en este club. Jailer, buenos días. Laura Tapiavera, 13 Noticias. Jailer, cuéntame un poquito del trabajo con el propio Autori y cómo se siente usted en el centro del campo. Con el profesor Autori lo conozco ya desde hace del pasado que él tuvo acá. Creo que durante el tiempo que él estaba aquí lo conozco creo que a la perfección porque él es un técnico que habla mucho con el jugador y más aún si es joven. Creo que en esa posición le gustan los jugadores muy ordenados. Y como te digo anteriormente, esperemos dar lo mejor para que este año sea un gran año para Nacional. Hola Jailer, aquí Jorge Líez C. López para Buenos Días Deporte. De esas charlas de las que usted habla con el profesor Pablo Autori, ¿qué fue lo que más le llamó la atención o lo sedujo precisamente para no tocar la puerta por fuera del club y seguir sumando minutos como profesional y quedarse con esa responsabilidad que tiene el jugador de Atlético Nacional de vestir la camiseta? Creo que la responsabilidad del jugador de Atlético Nacional, todos la tenemos, todos la sabemos, todos sabemos del club que representamos. Sabemos también la responsabilidad que tenemos como equipo y como jugadores, cada quien sabe lo que tiene que hacer. El profesor es una persona que también nos ayuda mucho y más que todo a los jóvenes. Jailer, buenos días. Juan Pablo Arazo de Babel. Jailer, usted viene de un deportivo Pereira campeón con un técnico como Alejandro Restrepo, que también es de la casa y con una idea de juego muy similar. Sin embargo, con el propio Autori, ¿cuáles son esas primeras diferencias o similitudes para bien que ha encontrado entre las dos propuestas de juego? ¿Y cómo eso que aprendió en Pereira le puede servir para que Nacional dé un salto de calidad en esa zona del campo? Muchas gracias. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Usted viene de ser dirigido por Alejandro Restrepo, un técnico que es de la casa y que tiene muchas similitudes con la idea de juego de Nacional. Sin embargo, con el profesor Autori, un tipo de tanta experiencia, ¿cuáles son esas diferencias sustanciales que encuentra entre la idea de Restrepo y Autori y cómo le puede aportar a usted al equipo para dar el salto de calidad en esa zona del campo? ¿Con lo que aprendió con el profesor Restrepo y con lo que está aprendiendo con Autori? Gracias. Bueno, como tú lo dices, Alejandro pasó por aquí, también conoce la estructura de Nacional, la forma en cómo se trabaja, cómo se vive el día a día aquí. Creo que en el Pereira y Nacional hay mucha diferencia, porque son dos equipos que manejan muy diferentes presiones y durante lo que tú me preguntaste del sistema de juego y cuál es la diferencia entre ellos dos, creo que no es mucha, porque a todos los dos les gusta siempre el ataque, les gusta siempre salir a ganar en todas las canchas y eso es lo que siempre Nacional te exige también. Tomás Jaramillo, del Escuadrón Verdolaga de Ondas de la Montaña, Jailer, con los buenos días, preguntarle cuáles son los objetivos personales para usted y deportivos en este semestre en Atlético Nacional. Primero que todo, consagrarme en la totalidad, después creo que los objetivos están claros, primero el objetivo es estar entre los ocho, el otro objetivo que tenemos es clasificar en las Libertadores a octavos, que es el creo que más importante para nosotros y como para la institución. Y después tenemos la Copa, que también es un torneo importante y daremos lo mejor para que los tres torneos los lleven al frente. Jailer, buenos días. Milena Pareja para Deportes G5. ¿En qué posición lo ha venido trabajando el cuerpo técnico en el campo de juego? En el momento me están trabajando de 5-5, en ocasiones me ponen de interior, creo que las dos posiciones las conozco muy bien. Muchísimas gracias a todos, gracias Jailer. Gracias Jailer. Continuamos con el profe. Gracias. 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 Vamos con la conferencia de prensa, ahora es el turno del propio Pablo Autori, WinSports. Profesor Pablo, buenos días. Profesor, mis compañeros ya le preguntarán sobre Once Caldas, me quiero enfocar en el tema Francisco de Acosta, qué le pasó a Francisco de Acosta y cuál es la situación real de él. Y aprovecho para preguntarle también qué opina sobre la llegada de Nelson de Osa a su equipo. Un abrazo. De Nelson, nosotros siempre vamos estar detrás de jugadores de calidad y jóvenes. ¿De acuerdo? Seguramente esta temporada, algunos jóvenes van tener la oportunidad de jugar. Quizá no va a aparecer muy bien. No tengo dudas en la calidad de estos que van a estar involucrados de pronto en el equipo. Ojalá puedan desarrollar una temporada muy buena a nivel personal junto al tema colectivo. Y si esto pasa, seguramente el mercado va a estar con la mirada puesta en ellos, porque todos quieren jugadores jóvenes con potencial de desarrollo y de crecimiento. Y ahí tenemos que estar muy atentos, muy atentos para ver qué jugadores, al fin y al cabo, dentro de nuestro interior, pueden reemplazar a estos. Esto es lo que queremos en este club, en Atlético Nacional. Dar oportunidad a los jóvenes que tienen madurez competitiva, fulebolística competitiva, para jugar. Entonces, yo creo que Nelson es un hombre joven, con un potencial que todos reconocen, sí o no. Tema de Chico, mira, pregunta esto, esa pregunta que se echa a los médicos. Tengo un problema y va a estar ahí fuera por algunos días y después regresa. Pero el tema médico es el médico que tiene que contestar. Pero seguramente no va a jugar este tampoco al otro partido. Hola, profe, muy buenos días. José Luis Alarcón de ESPN. Profe, en el caso de Jader Barbosa, ¿qué tan cerca está de poder estar en ese primer compromiso? Y dentro de lo que usted lo ha visto en las sesiones de prácticas, que lo ha podido llevar a cabo en las implementaciones, ¿cómo lo ve? Es lo que esperaba a Jader, a Barbosa. ¿Cómo? Gentil, Gentil. Jader Gentil, Barbosa, Silva. No, Jader también está en su pretemporada. Estamos con cuidado, con su adaptación acá. Es un jugador muy interesante, con características muy importantes, que tienen que ver con la parte ofensiva, con goles, con buena finalización. Pero todavía no va a estar involucrado en este partido. Quizá en el próximo. O sea, vamos dar una semana más para trabajar. Entonces, que se adapte más dentro de la cancha. Ahí no tengo problema, porque tiene los conceptos muy claros, porque ya los manejaba en Atlético Paranaense. Pero fuera de la cancha también, su incorporación al grupo, su adaptación. Entonces, tampoco va a estar. Buenos días, profe. ¿Cómo ha sido la preparación para este debut en la Liga, el primer partido ante Once Caldas? La preparación es igual. No cambia absolutamente nada. Nosotros estamos, desde que hemos reempezado en este año, a desarrollar un trabajo que tiene que ver con toda la temporada. con lo que queremos ser como equipo. Creo que en el partido con Alianza ya fue posible para nosotros dar algunos sinales de lo que queremos ser como equipo. Lo que queremos jugar, de qué manera queremos jugar. Entonces, el trabajo existe. Seguro que ahí entra la parte tática o estratégica, en la que toca el rival que vamos a afrontar. Y ahí va a ser Once Caldas en el estreno, en el torneo. Entonces, seguimos igual trabajando, pensando muchísimo en nosotros, porque tenemos que ser igual a nosotros mismos. O sea, como local, como visita, en el torneo, en la Copa, en Libertadores. Sabemos aquello que podemos ser. Podemos. Todavía no somos. Entonces, el traje va a ser largo y difícil, pero estoy convicto de que los jugadores están muy enchufados en aquello que queremos dentro y fuera de la cancha, porque también hay una exigencia del nivel profesional que todos nosotros tenemos que tener. Porque si estuvieran bien ahí, seguro que esto va a ser plasmado en la cancha y en los partidos. Profesor Pablo Autori, Néstor Restrepo de la Bitácora de Verde Laga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Un gusto. Técnico, usted en los tres partidos de preparación ante Leones, Alianza y Envigado, ha revuelto la nómina. ¿Qué sensaciones le ha dejado estas prácticas? Y si de pronto a usted, dentro de ese análisis, le hace falta algún jugador en ataque, si de pronto está la posibilidad de contratar otro jugador, ¿y qué sensaciones le ha dejado Gianfranco Peña? Gianfranco muy bueno. Me ha gustado un montón de sus características. Yo creo que va a ser un jugador muy interesante para nosotros. También lo estamos preparando, que entienda los conceptos que estamos manejando, pero a mí me ha gustado mucho. El tema que ya me ha preguntado, primero, por favor. Ah, sí. Las nóminas, lo que pasó en nuestra mente, aprovechar todo el tiempo que teníamos para desarrollar conceptos iniciales. Y para nosotros fue muy importante hacer con que todos los jugadores tuviesen la oportunidad de absorber en los entrenamientos y en las prácticas, en intentar plasmar. A nivel de minutaje, equilibrar. Y a nivel conceptual, también hacer con que todos, de una manera muy clara, con la misma atención para todos, el tema conceptual. A partir de esta semana, ya hemos hablado con los jugadores, la prioridad pasa a ser el partido, los partidos, ¿sí? Entonces, ahora la idea es tener claro aquellos jugadores que pueden estar en este momento con su forma deportiva. y lo que es forma deportiva. No es solamente la parte física. Es la parte física, la parte técnica, que tiene que ver con sus características, la parte tática estratégica, que tiene que ver con la idea de juego que tenemos, y la parte mental. Esta sí es fundamental, crucial. Entonces, aquellos jugadores que estuvieran más cerca de esta forma, porque tampoco pueden estar, en este momento nadie va a estar, porque todos los equipos tienen poco tiempo de trabajo, pocos partidos amicables, amistosos, entonces, la idea es esta, y ahí sí, a partir de ahí, priorizar estos jugadores para los partidos. Pero a partir de ahí, todos están con los mismos conceptos, con el mismo equilibrio de minutaje, entonces, ahora decidimos qué va a ser mejor para el equipo y qué equipo va a empezar el partido contra Once Cauda. Leofé, buenos días. Laura Tapio, de la Tres de Noticias. Hola, ¿qué tal? Leofé, ¿siente que estas semanas de pretemporada fueron suficientes para que el equipo entendiera y se acoplara a su idea de juego? Para ningún equipo fue suficiente. Este es un tema muy claro que tenemos que aclarar en Sudamérica, el tiempo de pretemporada y la posibilidad que los equipos tengan de disputar amistosos con un nivel de complejidad de menos a más para que puedan iniciar las competencias mínimamente bien preparadas. Ninguna equipe yo está. Esto está claro. En Europa, yo estaba acostumbrado a hacer 5 o 7 partidas antes de empezar la competencia. Pero esto en Sudamérica es complicado. Nosotros queremos copiar cosas y nos olvidamos de hacer, de traer las ideas, las mejores ideas. Tampoco entiendo en un torneo colombiano en el que tenemos que pensar en elevar un nivel competitivo, estamos lejos de, por ejemplo, lo que va a pasar en Libertadores. Donde cada equipo puede llevar para la banquilla 23 jugadores. Esto pasa en todos los torneos del mundo. Y acá tenemos que llevar 18. ¿Por qué esta diferencia? Si queremos tener un patrón para que se pueda proyectar, entonces, ahí tenemos que pensar de una manera muy clara situaciones que tienen que ver con las competencias que nos puedan acercar. Hacer con que se pueda acercar a lo que se hace en las principales ligas del mundo. Hola, profe. Jorge Líez López, para Buenos Días Deporte, deseándole muchos éxitos. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Bien, profe. Muchos éxitos para esta temporada que apenas inicia. Para todos nosotros. Yo me quedo con un concepto que usted entrega y que siempre lo trae a colación, es el tema táctico estratégico. Y precisamente por eso le quiero consultar, porque sabemos que usted trabaja mucho el 4-3-3 en el campo de juego. ¿Todo va a partir desde ahí? ¿O de pronto, con la llegada de hombres importantes, podría empezar a variar ese tema y no ver tanto ese 4-3-3, sino de pronto ver otra figura táctica en el campo de juego, profe? Para mí, hoy día, el 4-3-3, 3-4-3, 4-4-2, es un inicio de juego. La dinámica del juego nos lleva a pensar que tenemos que tener una idea clara de ubicación en la cancha con balón y sin balón. Y con balón, se deshace definitivamente cualquier posibilidad de mantener el 4-3-3. Estas son las demandas del fútbol actual. Mira, uno no puede defender así y atacar así. Entonces, de una manera distinta, hay que cambiar el dibujo táctico del equipo cuando tiene el balón y cuando no tiene. Hay que cambiar el comportamiento cuando uno no tiene el balón, hay que cambiar el comportamiento, ser agresivo. Pero cuando uno habla de ser agresivo, no es solamente sin balón para presionar al rival. Yo quiero, me gustaría ver el equipo de Atlético Nacional con una agresividad con balón. ¿Y cómo se puede plasmar esto? Con la mirada puesta en el arco rival. Intentando entender los caminos que llevan al arco rival. Esto, hay una exigencia, la verticalidad con la que uno juega. Agarrar el balón, quitar el balón del rival y el primer paso es siempre hacia adelante. y no dar la vuelta y retroceder al balón. Pero también quiero que cuando el equipo esté cerca del arco rival y el rival tenga su carril central congestionado y con las líneas muy cercanas, una de las otras, que no tengan vergüenza de hacer un pase hacia atrás para que el rival también pueda separar sus líneas. Entonces, hay muchas cosas a ser trabajadas. Esto tiene que ver con la madurez del equipo. Esto solamente los partidos pueden generar. Encantado. Profe, buenos días. Juan Pablo Erazo de Babel, un gusto saludarlo. Profe, lo difícil de iniciar temporada siempre es el análisis del rival, porque no tenemos información suficiente sobre cómo se va a parar, sobre cómo va a jugar y demás. Sin embargo, usted toca un tema muy importante de los comportamientos que debe tener Nacional. Entonces, quisiera preguntarle en su concepto qué debía ser Nacional y qué no debe permitir que haga Once Caldas para lograr el triunfo en esta primera fecha. Nosotros no tenemos idea de cómo Once Caldas va a estar. Sabemos que su entrenador ha estado sonido y tiene una idea clara de Roya Bo. Quizá no ha logrado plasmar en el último semestre como ha logrado en el primero, en la temporada anterior, en el año anterior. Y nosotros ya hicimos un partido amicable que ciertamente Once Caldas nos ha estudiado. ¿Sí? Pero mi preocupación es con nosotros. Aquilo que tenemos que hacer en Atlántia. Y no me importa qué equipo vamos agarrar. ¿Ok? Seguro que tenemos claro lo que puede pasar en el partido. y ahí vamos trabajar el tema táctico estratégico. Pero estamos tranquilos en relación a lo que tenemos que hacer. Ojalá los oradores estén un día con inspiración a nivel individual porque en el colectivo ya tiene claro lo que tenemos que hacer. profesor Pablo Autori con los buenos días. Tomás Jaramillo de Ondas de la Montaña del Escuadrón Verdolaga. Profesor Pablo Autori de pronto me va a tener el atrevimiento de preguntar por un hombre. Teófilo Gutiérrez es de su agrado Teófilo Gutiérrez encajaría a Teófilo Gutiérrez en Atlético Nacional. Mira, a mí no me gusta de especular. Yo soy muy indireto en esto. Una cosa es la calidad que los jugadores tienen y que uno tiene que reconocer. Especificamente de Teófilo que usted ha hablado todo el mundo sabe. Pero no es por ahí. No vamos por ahí. Te aseguro que no. No tiene nada que ver con Teófilo. Tiene que ver con la idea que se tiene hoy día. Entonces, mira, por favor, sin especulación en este tema porque yo voy a ser directo con ustedes. Jamás voy a hablar una cosa acá y después pasar otra. Téngalo por cierto. Porque si he hecho una mirada hacia atrás de mi carrera sé que jamás lo he hecho. Quizás por esto en todos los sitios que he pasado tengo respeto y viceversa de este periodista. Mira. Profesor, por aquí Carlos Gamboa de RCN Televisión. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué tal? Profe, las grandes estrellas de la liga en su mayoría son jugadores mayores de 33, 34 años. Y por poner ejemplos, Adrián Ramos, Macalister Silva, Carlos Baca, aquí en Atlético Nacional está Jefferson Duque, Edor Lampabón, Cristian Zapata, que son jugadores de muchísima experiencia pero que ya están muy avanzados en edad. Por ejemplo, Hugo Rodallega que firmó ahora con Santa Fe con 37 años. ¿Eso habla bien de la liga? ¿Habla mal de la liga? Porque entonces se preguntan muchos hinchas como los jugadores jóvenes por qué todavía no pueden ser figuras y se siguen teniendo futbolistas de tanta edad. Primero, yo hablo para ustedes aquello que hablo para los jugadores. Yo estoy en el mejor país del mundo, estoy involucrado en el mejor fútbol del mundo, tengo los mejores jugadores del mundo, tengo los mejores periodistas del mundo, porque tengo que valorar donde estoy. Mira, mientras nosotros no valoramos aquello que tenemos, complicado. Los jugadores de 37, 38 años en Brasil también lo fijan. El tema no es tener jugadores con el ciudadano, el tema es aquello que el equipo puede hacer con estos jugadores y con jugadores jóvenes. Acá, mientras yo estuviera acá, la idea es muy clara, aprovechar los jóvenes y abrir espacio para los jóvenes. Perdóname, voy a ser repetitivo todas las ruedas de prensa que voy a hablar en el mismo tiempo. De acuerdo. Entonces, ayer he leído que para Júnior tener un jugador como Quintero es un lujo. para nosotros tenemos la pata también en el jugo. Y me explico, porque son jugadores que pueden con su calidad, con su experiencia, contribuir un montón para el colectivo del equipo dentro y fuera de la cancha, porque ya estuvieron involucrados en un entorno, en un contexto muy competitivo. a nivel competitivo tiene que ver con toda la conyuntura del fútbol. Por esto he hablado la importancia de estarmos cerca en las prácticas, en los procedimientos de las principales liga. no vamos nos acercar a los principales mercados competitivos y, perdóname una vez más por ser repetido, el jugador colombiano, el mercado tiene la mirada puesta en ello. Si se logra mejorar el nivel competitivo interno, seguramente vamos a tener muchísimos más jugadores colombianos a jugar en el más alto nivel, en las competencias más fuertes del mundo. No tengo dudas de eso, ninguna. Pero, mientras nosotros no elevamos a nivel interno, se complica. Buenos días, profe, Milena Pareja para Deportes G5. Profe, ¿usted cree que tiene la nómina ideal para enfrentar la liga local y quizás este año volver nacional a ser campeón? Pero te pregunto, ¿qué es ideal en la vida? No, los jugadores que usted quiere. No, no, mira, si tú preguntas a cualquier entrenador, el jugador que se quiera, mira, yo creo que solamente los que tienen, que están involucrados en clubes de los bilionarios pueden ser. ¿Tú crees que van a ir de Múnich? Maneja tanto y pelea tanto para tener un fair play porque vive de sus propias condiciones. porque cuando uno llega a un milionario y mete plata es sencillo. Y para un entrenador trabajar con los mejores es muy sencillo, pero que sale en el mundo y en esta mano yo no tenga entrenadores que tengan los jugadores que le gustarían. ¿Vale? Entonces, el ideal en la vida no existe. Uno para tener esto, para agarrar esto, hay que abrir mano de esto. Esta es una palabra que mira, yo voy, hasta mi último día de vida yo voy a intentar alcanzar el ideal. Pero tengo la certeza que no voy a lograr. Quizás solamente uno va a lograr esto en el mundo. Nosotros no vamos a lograr. Entonces, valoro muchísimo aquello que tengo. Por esto he hablado que tengo los mejores jugadores del mundo. Por esto he hablado que estoy en el mejor clube del mundo. Por esto he hablado que estoy en la mejor competencia del mundo. Por esto hablo que tengo los mejores periodistas de acá con nosotros. Así que me gusta de vivir y de entender lo que yo. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Una cortina, Profe, me gusta que usted dice que no le gusta especular. ¿No será que lo diga a Quindio Ramírez se va a quedar? No, no está. Si no, ya estaría ahí con nosotros. Rovira. Rovira también, a partir de donde debe quedarse. Si no, ya estaría entrenando con nosotros. Y la pregunta que él le ha hecho. Y esto no es por mí, porque a mí, yo, tengo los dos muy bien. Índio ha hecho en Bahía una competencia con mucho nivel. Todo, 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 todo mercado brasileño ha reconocido visto, pero desafortunadamente tuvo una lesión. ¿Sí? Y ahí ha regresado y salió de Bahía y fue para Mérida. Y Rovira, para mí, acá, en el tiempo que estuve acá, fue muy, pero muchísimo importante. Pero el tema es los deseos personales y las necesidades. Gracias. y y y